El director de la Unidad Europea de Greenpeace, Sebastián Mang, solicitó que se restringe el acceso a los fondos verdes solo a los gobiernos que están comprometidos con la transición y tienen un plan claro para la eliminación gradual del carbón. El consejero de Clima y Energía de esta organización dijo que si quieren el dinero en efectivo, Polonia y la República Checa tendrán que demostrar que se toman en serio la lucha contra la emergencia climática. Luego de que la Comisión Europea lanzara un plan de mil millones de euros en inversiones para la próxima década, añadió que la mayor parte del presupuesto aún permite inversiones en combustibles fósiles y energía nuclear. Resaltó que Polonia está particularmente interesada en los fondos de inversión ecológica, aunque su gobierno se niega a comprometerse con la acción climática y no ha establecido una fecha de eliminación gradual del carbón. Sebastián Mang señaló que es indispensable que todos los fondos del Pacto Verde Europeo dejen de apoyar los combustibles fósiles, la energía nuclear y otras industrias destructivas. El plan de inversión del acuerdo fue presentado en diciembre de 2019 y está integrado por fondos nacionales y comunitarios reasignados, así como por capital privado.